La Semana Bíblica 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 Quisiera comenzar para iluminar este tema de la escucha con aquello que nos dice Jesús A ustedes los he llamado amigos porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer Y es que ya desde el centro de la Sagrada Escritura allá en el momento de la ley en los primeros cinco libros de la Biblia en el libro del Deuteronomio Escuchamos una de las oraciones más fundamentales y uno de los mandatos más fundamentales del Antiguo Testamento y de toda la Biblia Escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno Llamarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas Pero ¿Qué es escuchar? Podemos actuar bien por eso Jesús ha escuchado la voluntad del Padre y como la ha escuchado muy bien La ha escuchado no solo con su oído sino que la ha escuchado con su mente y su corazón Ha sido capaz de responderle, ha sido capaz de llevar a cabo la voluntad del Padre Y nos ha amado y todo lo que Jesús ha oído al Padre nos lo ha dado a conocer Y necesita que nosotros abramos también nuestra mente y nuestro corazón a la voluntad del Padre ¿Y cuál es esa voluntad del Padre? Nos lo dice Jesús ya en este mandamiento Que nos amemos los unos a los otros Y es ahí cuando abrimos la mente y el corazón Cuando nos dejamos educar por la palabra de Dios Que ella comienza a transformar nuestra vida y comienza a transformar nuestro corazón Y es ahí cuando comenzamos a dar frutos Porque para eso nos ha llamado el Señor a ser sus amigos Y a ser sus amigos para que demos fruto y nuestro fruto sea duradero Pero ¿De qué vamos a dar fruto si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a cumplir la voluntad del Padre si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Por eso es tan fundamental el escuchar El estar atento con el sentido del oído Con la mente y el corazón aquello que se dice Y hoy en día no tenemos una cultura de la escucha Hoy en día no nos gusta escuchar a los demás Pero para caminar juntos Para hacer un verdadero camino sinodal Para verdaderamente crear una comunidad humana estable y sana Es necesario volver a construir en nosotros mismos y en la sociedad La necesidad de la escucha La virtud de la escucha Es decir, prestar atención a lo que el otro tiene para decir Prestar atención a lo que el otro entiende Prestar atención al otro Y así poder responderle Poder actuar Poder extenderle la mano Así la verdadera forma de amar La verdadera forma de construir la civilización del amor La verdadera forma de construir la civilización del encuentro Es a través de el escucharnos De el entendernos De el abrir todo nuestro ser a la otra persona Para así saber qué es lo que se necesita Que cómo podemos responder Cómo podemos dar buen fruto Y es ahí pues Cuando Jesús nos dice Que nosotros no lo hemos elegido a Él Ha sido Él el que nos ha elegido a nosotros Porque ser cristianos es una vocación Es un llamado Somos cristianos por gracia de Dios Y la esencia misma del ser cristiano Es el amar El amar a Dios con todo el corazón Y el amarnos nosotros A ejemplo de Cristo que nos ha amado hasta el extremo Esto es lo que Jesús ha escuchado al Padre Y es lo que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros Por eso si queremos vivir verdaderamente nuestro cristianismo Si queremos vivir verdaderamente nuestro bautismo Si queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios Tenemos que dejar de prestar tanta atención a nosotros mismos Y lo que queremos decir Y empezar a ser humildes Y abrir el corazón y el oído a lo que los demás quieren decir Y así al entendernos Al dialogar Al escucharnos Podemos construir una verdadera civilización del amor Podemos caminar juntos Podemos hacer camino sinodal Así pues Hoy la palabra de Dios en este tema de la escucha Nos invita sobre todo a amar Porque el que ama es capaz de negarse a sí mismo El que ama es capaz de prestarle atención al otro El que ama es capaz de abrir la mente y el corazón A la perspectiva del otro Y es ahí cuando construimos iglesia Es ahí cuando hacemos la voluntad de Jesús Y por lo tanto hacemos la voluntad del Padre Abramos pues hoy nuestro corazón Sigamos ese mandamiento del Señor De abrir el oído Abrir la mente y abrir el corazón Para escuchar la palabra de Dios Para escuchar al otro Y para así juntos construir algo mejor No estamos llamados a los monólogos No estamos llamados simplemente a hablar Estamos llamados a escuchar Y eso lo debemos hacer en la oración Porque tantas veces nuestra oración se convierte en un monólogo Donde nosotros hablamos y decimos Pero no dejamos que sea Dios el que nos hable No nos gusta escuchar a Dios Queremos desde lo profundo del corazón Que Dios nos escuche Pero no deseamos escucharlo a Él Para que Él vaya mostrándonos el camino Y también debemos dejar de hacer monólogos con los demás Imponiendo nuestros criterios Imponiendo nuestras ideas Debemos comenzar a hacer un camino juntos Donde verdaderamente el otro me interesa Donde verdaderamente el otro tiene algo para decir Y me interesa lo que dice Así pues, en esto se fundamenta el verdadero amor El verdadero amor se fundamenta en escuchar al otro En atender al otro En abrir todo mi ser a lo que el otro es A lo que el otro tiene para decir Para luego yo poder responderle en sus verdaderas necesidades Poder responderle desde la palabra que he escuchado Y poder extender mi mano Y juntos caminar y construir un mundo mejor Dejemos pues que la palabra de Dios vaya guiando esta semana bíblica Dejemos que la palabra de Dios Entre en lo profundo de nuestro corazón Y nos vaya transformando Y que durante esta semana bíblica Tengamos la capacidad humilde de escuchar Lo que Dios tiene para decir Y la capacidad humilde de escuchar Lo que los demás tienen para decir Y así juntos caminar Y así juntos construir un mundo mejor Así juntos construir La civilización del amor La civilización del encuentro La civilización del amor La civilización del amor La civilización del amor La civilización del amor